Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Quiero mostrarles inicialmente una fotografía para dar pie al comentario de hoy. Ocurrió hoy en la ciudad de Córdoba. Esto que ustedes están viendo es la primera sesión de la legislatura provincial en el nuevo edificio que se inauguró la semana pasada. Ven ustedes el ámbito donde legislan ahora los 70 representantes parlamentarios que hay en la provincia de Córdoba. Esto fue inaugurado la semana anterior, hoy no se trataron temas de trascendencia. La nueva legislatura funciona en un espacio geográfico próximo al panal, que es la sede de la gobernación de la provincia de Córdoba. Costó 900 millones de pesos, casi 1.000 millones de pesos y se realizó en tiempo récord. Menos de dos años, que para una obra pública 22 meses terminaron la legislatura. Tal vez en los 22 meses más difíciles, económicamente hablando, desde el comienzo del nuevo siglo. En la información oficial dicen que el edificio es de hormigón y acero con cuatro niveles y el recinto legislativo en su corazón. Tiene 8.900 metros cuadrados y 3.100 metros cuadrados de cocheras cubiertas. Cuenta también con salas de apoyo para la tarea de los taquígrafos, técnicos, sonidistas y comunicación. La circulación interna converge en un ámbito único central, un patio cubierto que aloja el recinto parlamentario. El edificio cuenta también con dos salas para actividades. El diseño del edificio prioriza el aprovechamiento de la iluminación natural, lo que otorga características sustentables a la construcción. En otro momento, seguramente, se hubiera hecho de esta obra, la más trascendente realizada en el último tiempo en la provincia de Córdoba, o de las más trascendentes, mucha mayor difusión, repercusión. La pregunta es por qué no se lo hizo. Bueno, porque surge, salta a la vista, que parece muy inapropiado que en tiempos de tanta crisis y con tanta demanda de obras públicas, la provincia construya un palacio para que sesionen los legisladores. Pero que a la vez tiene cuestiones que están ligadas con discusiones que son históricas. La primera de ellas, todavía no está saldada la funcionalidad de la unicameral. Después de la reforma de la Constitución, en tiempos de que se vayan todos, cuando se eliminó la Cámara de Senadores y de Diputados en la provincia, y se unificó en una sola unicameral, se ha transformado en una escribanía del Poder Ejecutivo. En tiempos en donde gobernó Unión por Córdoba o el peronismo. Y si hubiese sido otro partido, también la hubiera utilizado en igual sentido. Es más, muchos dicen que es necesario que vuelva a las dos cámaras para que los proyectos, al menos, tengan debate. El segundo tema es, se perdió la oportunidad de una verdadera descentralización. Hicieron la legislatura al lado de la sede del gobierno de la provincia. Había una iniciativa de traerla a Río Cuarto o llevarla a otro lugar, a Villa María, a Marcos Juárez, donde fuere. Para hacer real, efectiva, la verdadera descentralización del poder. Y que no sesione casi como un anexo del gobierno de turno. El tercer lugar es, la tercera cuestión está ligada con la inversión. Mil millones de pesos con tanta necesidad de obras públicas que hay en todo el territorio provincial. Es cierto que la sede histórica de la legislatura estaba en pleno microcentro, en la zona peatonal. Había protestas de la gente permanente que dificultaba, obviamente, la actividad de esa zona comercial de la ciudad de Córdoba. Y finalmente, uno la ve a la legislatura, a la nueva legislatura, y la ve a hilada de la gente. Va a ser imposible que la gente vaya allí a escuchar los debates, a participar, a peticionar. Y no nos olvidemos que allí sesionan los representantes del pueblo. Que cómo pueden estar, conteste de lo que le pasa a la sociedad, viviendo en un palacio construido en tiempos de crisis. Así son las cosas.